Un par de botellas Y terminaste mirando a la luna, a la una estrella Picheja lo que diga que ella es de mí Y si supieras todo lo que imagino Cuando el alcohol con el humo combino Loco de quitarte el traje Valentino Y hacer todo lo que dijimos, dale mami, pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie Mejor que dar detalles, no Tú solo pégate Pa' hacerte todo lo que dices por mensaje No me pidas que te baje, no Y baby mi número, grávalo Y cuando me tengas ganas solo márcalo Si ese c*** te llama el cielo apagado Empezamos el luna y terminamos sábado Bella c*** en la suite de mi hotel Conmigo no vas a visitar la Torre Eiffel Pero te puedo quitar el T-Channel Y c*** entera baby, como no es aquel Y no me importa quien vea, vámonos a fuego Tú te pones nerviosa cuando me pego Una vuelta en mi carro nuevo Y brinco para el asiento del pasajero Porque ese cuerpo tuyo, mami, tortura Las c*** hechas, pero el booty es natural Y de mi bella c*** tienes la cura Dame ese c*** de regalo sin envoltura Y dale, pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie Mejor que dar detalles No, tú solo pégate Pa' hacerte todo lo que dije por mensaje No me pidas que le baje Me sigue Yeah, siempre doloroso como un c*** de eleven Yo vivo celebrando porque el dinero me llueve Traje el pato pa' que me c***e y pa' que te le ve Tú te vas a buscar a la primera que me pruebe Con ese c***o me saque la alo Tú hago choco un c***o Yo los exploto un delincuente Con el corazón roto te saquen la jihuahua Con cincuenta de pronto Y ese cuerpecito es más mi tortura Yo te m***o la bella es mejor la oscura Cada outfit que te pones te ves más dura No soy niqui pero vamos a ser travesuras En casa de tu mami Dile a tu pai Que yo te m***o como si fuera una guy Si tú quieres bella Dame una raya en la cama Un doctorado baby como Tony Dice Así que pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay porqué en detalle No Tú solo fíjate Pa' hacerte todo lo que dices por mensaje No me pidas que le baje No Un par de botellas Y terminaste mirando la luna a la una estrella Y che a lo que diga que ella es de mí Me sigue o no me sigue La presión J.C.J. Corté J.C. Mora 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 Mora